Ustedes tienen una gran tarea y esa tarea es formar, esa tarea es apoyar, consolidar. Por supuesto, no lo van a hacer solos. Ustedes conocen las disciplinas deportivas, conocen las potencias humanas que tenemos nosotros en este estado y conocen también en la forma de llegar a las mejores alianzas para conseguir los recursos que nos hagan falta por situado y los recursos que nos hagan falta por los medios de alianza que podamos tener con los sectores privados. Y yo hoy le estoy dando la confianza a este grupo, a este equipo, que saben que aquí no hay nada que venir a esculcar si alguien pensaba venir a esculcar algo, que no hay nada que venir a esculcar. Los muchachos saben, todos, los de la directiva, los suplentes y los que nos quieren acompañar en las disciplinas, todos están conscientes que aquí lo que hay que venir es a trabajar. Aquí nadie viene a buscar satisfacciones personales, aquí hay que venir a buscar es trabajo.